Si quieres saber cómo adelgazar sin dietas extremas y sin hacer ejercicio. Suscríbete y deja tu comentario. Fibra alimentaria, efectos adversos y usos de la fibra. Efectos adversos. La fermentación de la fibra por las bacterias anaerobias en el colon, puede producir, flatulencia, distensión abdominal y dolor abdominal. Se recomienda que el consumo de fibra se realice de forma gradual para que el tracto gastrointestinal se vaya adaptando. Usos de la fibra. La inclusión de frutas frescas, verduras y derivados de cereales, junto con las legumbres, aporta una buena dosis de fibra alimentaria en la dieta. Se puede recurrir también a los complementos o suplementos y alimentos con un alto contenido de fibra que se puedan encontrar en el mercado. La calidad que supone la mezcla de nutrientes y la potenciación de diferentes elementos presentes en los alimentos es mucho más beneficiosa que la fibra pura de los suplementos, pero en cualquier caso es mejor suplementar la dieta con algo de fibra que no tomarla en absoluto. Su principal efecto no deseado son la flatulencia y el meteorismo que pueden ser incómodos en algunas personas que lo padecen, pero suele ceder con la toma continuada de fibra. Lo idóneo es ir acostumbrando poco a poco al tracto intestinal a la aparición de la fibra alimenticia e ir ingiriendo cantidades de líquido para que sea posible el tránsito. Si el video te gustó, por favor, dale me gusta, y compártelo con tus amigos. Si quieres ver más videos, suscríbete a este canal. ¡Gracias! Gracias.